La palabra a Francisco Sotelo, quiere decir muchas cosas y tiene mucho que decir, que salga de su ronco pecho. Buenas tardes a todos. Morena, como partido aquí en el municipio, ha contendido en dos ocasiones. En una ocasión fue con el doctor Duarte como candidato a la presidencia, la primera vez cuando no había mucha credibilidad en Morena, en el 2015 efectivamente. En esa época nosotros visualizábamos que Morena iba a ser un gran movimiento. Nosotros cooperamos en esa época tratando de unir el voto hacia Morena. Hicimos una espectacular, ahí en mi bodega, apoyando a la candidatura del doctor Duarte. En la anterior ocasión, con la compañera Leticia, se convirtió, no hubo el eco que debería haber sido en la sociedad para que la lleváramos a la presidencia. Siento que perdimos una buena oportunidad en esa ocasión de tener el truco alrededor, porque teníamos el cobijo en esa ocasión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este es el único municipio donde se perdió, por eso les decía que es una lástima. En esa ocasión nosotros, un grupo de ciudadanos, comerciantes, creíamos en Morena y seguimos creyendo desde luego. Hicimos una campaña visual de poner una serie de mantas que decían, vamos, vámonos a Morena, donde un niño agarrado de la mano de un adulto decía ese lema. En esa ocasión, este grupo de amigos nos dimos a la tarea de querer concientizar a la gente. Creo que en esta ocasión está despertando aquí en el municipio que la gran posibilidad de ganar es una realidad. Creemos que con el ingeniero Félix se va a ganar la gobernatura, se va a ganar todo el Congreso y van a ganar todos los diputados federales aquí en Guerrero. Ese es algo que ya no lo pueden detener. Es importante que no se pierda de vista y que ustedes empiecen a multiplicar, comunicar con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, este movimiento que es Morena. Independientemente de lo que estemos viviendo en lo de la pandemia y la sana distancia, era muy importante que todos los compañeros, porque hasta donde yo sé, hablan de 18, unos hablan de 20 aspirantes aquí en Subatanejo. Entonces, estas personas deberían estar paradas aquí, si no con todo el grupo de sus seguidores, pero sí físicamente. Siento que ese mensaje va para esos compañeros de que se tienen que acercar, tienen que dejar ir al más ideal o el más ideonio para ganar. Tienen que dejarse de niñerías, de que si yo pierdo, recojo todas mis canicas y me voy a otro lado. Los que andan participando, tienen que comprometerse a que de ganar o perder, tienen que seguir unidos. Porque esa es siempre la clave que ha tenido el partido en el poder, dividir y vencerás. Entonces, los que estén participando, si van con la idea de dividir, se va a detectar en el primer golpe, vamos a ver de qué estaban hechos. Ahorita yo estoy dirigiendo y hablándole estas palabras, pero yo estoy aquí en representación de Ricardo, mi hermano, que es el que debería de estar. Desafortunadamente, por lo que ustedes todos saben, no está el presente. La calle Morelos, que es la más transitada de Cihuatanejo, el semáforo que está aquí adelante, es el más complicado. Cuando tú tienes el verde por aquí, te toca una vez el rojo, a veces dos, porque es la de más tráfico. Ricardo tenía su negocio aquí adelantito, a las dos y media de la tarde, lo asesinan dentro de su negocio. Nueve impactos de bala, los sicarios lo hicieron en dos minutos. Atravesaron la calle, regresaron, se subieron a su carro, no había un chofer esperándolo, el mismo, que de los mismos que iban bajando, se subieron. Entonces, es triste que a nueve meses casi de su fallecimiento, no tengan un solo detenido. En las redes ya anda el video, que todo esto que les estoy comentando a ustedes, se le ve perfectamente la cara al individuo que lo asesinó, no llevaba cubrebocas. Lo hizo con toda la impunidad, dos y media. Nosotros vemos cómo pasan circulando camionetas estatales, la policía nacional, marinos, los soldados verdes. Y sin ningún temor, le dan nueve balazos a Ricardo y puede todavía atravesar la calle, cubrirse a su coche, arrancarlo y salir de donde lo tenían estacionado. Pasar es difícil, ahora estar estacionado y salirte y huir, pues creo que es más difícil. Entonces, aprovecho la oportunidad para hacer una denuncia pública, que a nueve meses no tenemos ningún detenido. La fiscalía ha brillado por su ausencia. Creemos que el ingeniero Félix, ahora que sea el gobernador, tiene que hacer mucho por la Procuración de Justicia. Los ministerios tienen que pagarle más. Todo lo que es Procuración de Justicia tiene que mejorarse. Guerreros somos de los más atrasados en ese tema. Cualquier estado de usted, vayan, ya hay archivos de gente, huellas. Ese individuo que mató a Ricardo se ve perfectamente, se le ve el rostro. Ya tendría que tener archivos. Y es una lástima, siempre que mencionan los estados más atrasados, Guerrero, Chiapas, siempre somos el tercer estado de los más atrasados en educación, en Procuración de Justicia, en fin. Entonces, los gobernantes, lo único que vienen es echarse dinero, saquear y no intervienen para nada. Es muy importante que el compañero que llegue por Morena, no llegue y que se la lleve de muertito. Hay que hacer un escrito donde debe haber una mínima de cosas que se comprometa. Porque llegan y no le hacen caso a nadie, y mucho menos al partido que lo hizo llegar al poder. Llegan dinero a su bolsa y muy fácilmente se van a descansar. Es aquí, tiene que hacer su compromiso moral y ético, que el que quede tiene que cumplir ciertas reglas. Eso es muy importante, que la gente que votemos por un candidato, no nada más nos utilice con nuestro voto, sino que le exijamos, ya sentado, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, siento que es una verdadera vergüenza para la persona que llegue y vergüenza para nosotros no exigirlo. Tenemos que exigir, así como nos piden el voto y todo eso, tenemos que exigir nosotros. Entonces, yo invito a todos los compañeros a que tengamos que hacer una regla de ética de los años, que no utilicen a Morena nomás como un trampolín para llegar. Somos muchos los que somos fundadores y militantes, y creemos que no estamos todos. También es importante que haya un mensaje para que esos fundadores y las personas que iniciaron no se desilusionen. Esta lucha apenas comienza. Es el municipio que es gobernado por el PRI, el único en todo Guerrero. Bueno, cuando pasaron las elecciones, me habló una amiga de México, oye, ¿cómo les fue en Guerrero? Le digo, no, pues se ganó todo, las diputaciones locales, todo. Y ahí en Zihuatanero, le digo, no, pues perdimos. Me dice, oye, ¿qué en Zihuatanero están pendejos o qué tienen? ¿Cómo todos lados ganaron y perdieron? Señor, es lo mismo que les comento, divide y vencerás. Tenemos que ponernos en la misma sintonía todos. Y insisto, el que pierda, que no agarre sus canicas, y yo ya me voy a otro lado. Que se comprometan. Gracias, Víctor. Gracias, Fernando Sotelo. Un saludo. Francisco Sotelo. Francisco Sotelo. Francisco Sotelo.